La conferencia de prensa del día. Yo soy Mario Alfaro, productor artístico. Señor presidente, bienvenido. ¿Cómo le va, señor Mario? Felicitaciones. Felicito por su trabajo. Muchas gracias. Me le da campo a la señora ministra, Ana Catarina Muele. Ministra de Educación. Muy buenas tardes, chicos y chicas. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias. Bueno, aquí voy a estar por cualquier pregunta para contestar. Muy elegante tu abrigo. Me gusta. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar rápidamente, Glencito, el inalámbrico, Gle Montero. Vamos rápidamente con las preguntas acá en la cabina. Nos venimos con los oyentes. Gira, gira, gira la tómola. Dice por acá Chito Mantos. Mire qué sorpresa. ¿No vino, señora? No vino, Camelia Llanta. Entonces mandó a don Chito Mantos con la pregunta. Adelante, don Chito. ¿Qué tal? Gracias por darme la oportunidad de participar en esta conferencia de prensa. La pregunta que le tengo a usted, presidente, es la siguiente. ¿Y para qué le me dice? Entonces no la tiene. La pregunta es la siguiente. Primero que todo es la razón de la destitución de doña Mónica Araya de la presidencia ejecutiva del INSS. Y luego ver la posibilidad de que usted me dé una entrevista. Se le ha dado apelando loco, se le ha dado a todo el mundo. ¿Cuántas veces? Ha ido a diferentes medios. Apelando loco ha venido ocho veces. Sí, como candidato y como presidente una vez. Sí, señor. Pero dos veces como presidente, una como candidato. ¿Cuándo usted me va a dar una entrevista? Que ha dicho que lo pregunta para ayudarle a esta respuesta. Vea, usted no tiene lo que se ocupa para invitarme a una entrevista en vivo. Así es cierto, lo resumo. Qué fuerte. Espero que le haya quedado claro. Y con respecto a lo de Mónica Araya, me parece a mí que nosotros hemos sido implacables y vamos a seguir luciendo para hacer cambios en pro de Costa Rica. Nosotros, todos los movimientos, es a favor de Costa Rica. No creo que es para quedar bien o para quedar mal. Como otros, quedan puestillos y habían prácticas. Prácticas. Me parece a mí poco transparentes. Yo he sido muy transparente y lo vamos a seguir siendo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con más preguntas aquí a la cabina de Radio Monumental. Esto es la conferencia de prensa. Esperando el ojo. Vamos con la siguiente. Dice, no vino hoy tampoco doña Yenani Villanueva, pero mandó a su compañera, doña Patricia Figueroa. Ah, ok. Patricia, bienvenida. Hoy se tomaron vacaciones todos. No vino hoy a Camelia, no viene a Yenani. ¿Qué pasa? Hola, muy buenas tardes. Patricia Figueroa. Muy guapa, mi hija. La saluda. Muchísimas gracias. La pregunta, aprovechando la presencia de la ministra de Educación, doña Ana Catalina Müller. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los pasos clave y los desafíos potenciales en la implementación efectiva de programas de educación financiera en las escuelas? ¿Y cómo podemos garantizar su éxito en el desarrollo de habilidades financieras? No la lea. No la lea mejor acá la pregunta más fácil. La pregunta, ¿cuál es? Es que es la pregunta más bonita. Bueno, hablemos de los pasos clave y también de los desafíos, doña Ana Catalina Müller. ¡Venga, mi hijo, venga! Venga, responde. Muy buenas tardes, chicos y chicas. ¿Cómo están? ¿O sea, Maduro? ¡Bien! Parece que no desayunaron, chicos. No, claro que sí. Almorzamos. Bueno, chicos, yo creo que la educación financiera es algo sumamente importante. Para la sociedad. ¡Corre! Cuando ustedes estaban pequeños, ¿qué hacían cuando les daban 500 colones? ¡Oh! Estaban con su texto. ¿Y lo gastamos? ¿Y lo gastaban? No tenían esa conciencia de vamos a ahorrar. Vamos a guardarlo para después. O vamos a comprarnos algo que ocupamos, ¿verdad, chicos? Pero ahora vamos a llegar a las escuelas para que los chicos y chicas sepan ahorrar, sepan manejar su dinero y eso lo van a llevar a sus hogares. Porque hay muchas familias, madres y padres, papitos y mamitos, que no saben ahorrar tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los chicos les enseñan a hacer lo mismo, están con deudas, enredados y con mal humor. Entonces, todo se va a sonar felicidad. Vamos a llegar acá a la escuela y vamos a hacer un cambio por Costa Rica. Y para que se le quite el mal humor, se escuche pelando el ojo a todos los chicos. Así la palabra. ¿Y cómo podemos? ¿Y eso qué tiene que ver con la pregunta? ¿Su éxito en el desarrollo? Vamos a la siguiente pregunta. No ahorren, pero escuche pelando el ojo. En el caso de la plata como le hagan el ojo. Ya lo escuche pelando el ojo. La de financiera, sólida, sí. ¿Vas a ir con eso? ¡Achicia! Ya la terminé. Vamos a la siguiente. No, este sí vino. Pastelito, su pregunta. Sin leerlo. No lo lea. ¿No lo ha enterado? ¿De cuál sí? ¿No lo ha enterado? ¿No lo ha enterado? ¿No lo ha enterado? Sí, me la tengo, ¿no? Es que se la prestea a Patricia, mi chiquito. Mi chiquito. A ver, mi vida rápido. A ver, señor John. Este, mi chiquito. Buenas tardes, mi chiquito. Sí, hola. Sí, su casa es mi casa. Y va a seguir en la... Voy a hacer la más grande para... Ok, ¿cuál es la pregunta suya? Básicamente, mi chiquito, así rápido, ¿verdad? Quería saber si usted ha tenido algún acercamiento con los diputados referente al tema del referéndum, mi chiquito. Su casa es mi casa. Gracias, mi chiquito. Pero cuál es la pregunta, disculpe. Si ha tenido algún acercamiento con los diputados con relación al referéndum, mi chiquito. Dei apenas como tres horas el día que... Fui ahí a la asamblea legislativa. Y lo han apoyado, mi chiquito. Sí, muchachos, pero acabo de ir el primero... El 2 de mayo acabo de ir... ¿De 3 horas del 8 de mayo ya? ¿Cómo? Dio un discurso como de... 4 horas y media. Como de... Noches horas. Hora y media. Gracias. Y les llamé la atención, ese ha sido el acercamiento que hemos tenido para intentar que se convenzan y que me eviten hacer el referéndum. Todavía está en el tiempo. Y no lo tomen como una advertencia, sino es porque es real. Señor presidente, hay una réplica de pastelito. Dígame, mi vida. Sí, mi chiquito. Quería preguntarle si ya tiene la pregunta concreta del referéndum. ¿Y cuál sería, mi chiquito? Ya está lista. ¿Cuál es? Ya la tiene redactada, presidente. Estimados costarricenses, que hay que saludar. Damos respuestas. Pero en un referéndum. Sí. En la papeleta va a saludarlos. Hay que empezar con cortesía. ¿Sue? Usted sabe que yo soy economista, yo no sé mucho. Economice palabras. Estimados costarricenses, aquí la ministra me va a ayudar. Yo le revisé la ortografía. Ok. El punto es coma y todo. Correcto. Estimados costarricenses, dos puntos. Correcto. Está o están. No, mejor en plural. No, porque tiene que ser la persona que va a votar. Tiene que ser en singular. Tener razón. Primero, el ministro, ¿no lo está corrigiendo? Yo se lo paso así en bruto y usted lo acomoda. O bruto ya se sabe, pero vamos a... Yo se lo paso así que importa. ¿Cuál es la pregunta, presidente? No, pero es que ya está revisado. Ah, ya está revisado. Vamos a ver cómo se va. Páselo el original o el borrador. Páselo así, el que me acuerde. Ok. ¿Está usted de acuerdo, coma, en qué se aprueben las jornadas cuatro por tres en todos los trabajadores del sector productivo costarricense? Y cerramos sin esta pregunta. Sin esta pregunta, que nunca lo he oído. Esa es la pregunta. No importa. Pero sí. Por ponerle humor. Tanta plata. ¿Qué? Ya no había puesto punto a hoy con la segunda parte. Ah, coma. Está. No se puede ponerlo después del signo. Sí, es cierto. No se puede. No me ruedas. Bueno, está saboteando. Yo. Jamás. Está saboteando el referente. Está usted de acuerdo en que se venda el Banco Costa Rica, abro paréntesis, el BCR. Ajá. Cierro paréntesis. ¿Conocido cómo? En el cual a los trabajadores se les va a contratar, pegó su institución, cualquiera que sea, pues se les va a contratar. Cierro signo de pregunta que nunca abrí. No había pregunta ahí. Era paréntesis. No, sí, tenía que abrirlo. En cada uno de ellos. Sí. Sí. Ah, ok. Ah, bien, sí. Ahora sí hablo signo de pregunta. Ajá. Correcto. ¿Está usted de acuerdo en que se construya la ciudad gobierno coma, en la cual coma se va a ahorrar el país miles de millones de dólares en un plazo de 20 años? ¿Que vamos a pedir refinanciamiento? ¿Sí o no? Cierro signo de pregunta. Está de acuerdo con la coma, Pachi. Nada más. Esa es la pregunta para el referente. Muy bien. ¿Me las puede repetir, mi chiquita? No, no, no. Vamos con llamadas. Encimados vecinos, andamos recogiendo chatarras como latas viejas, ollas, planchas, pedazos de canoa, bicicletas, alambre de cobre, varilla. Gracias, pancito. Vamos con llamadas, no, 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 no. Dale, a ver. ¿A qué soy? Muy buenas tardes, señor presidente. Sí, señor. Varios grupitos estamos organizando a ver si podemos recoger las firmas por referéndum en el Parque Central de San José. Otra cosa, ¿usted cree que tal vez se apruebe un referéndum para la pena de muerte para políticos y funcionarios corruptos? Nosotros hemos planteado la pregunta. Esa es. Sí, pero lo de la pena de muerte... No, eso no está contemplado, no lo hemos analizado y no lo vamos a analizar. Ok. No lo vamos a analizar. No le da la gana. La pregunta está... No le vamos a agregar más. Reciba la siguiente llamada, señor presidente. Dele, a ver. Adelante. Sí, buenas. Para el presidente del aceite que proporciona, ¿no tiene un aceite tipo meltroso? No. ¿Qué es? No, no entendí. No. No entendí. Vamos con otra llamadita, 905-222-00. Está Ana Caterina Míner y el señor presidente en la conferencia de prensa de Tenerlo. ¡Aseguí temerlo! ¡Cállate! Adelante, lo escuchamos. Nuestro sí, miro. Mire, yo opino que hasta una ciudad-gobierno sería atractiva para el turismo que puede venir a San José. O sea, tratar de embellecer un poquito más esta ciudad y que los turistas que vienen sepan que aquí hay algo más para ver. Y no solamente la basura que hay por todo lado. ¿Está usted de acuerdo en que la ciudad-gobierno sea un atractivo turístico para que la gente se vaya a tomar fotos y nos vean en el extranjero? ¿Sí o no? No se repregunte. Vamos con la siguiente llamada. Señora ministra, ¿se la puede recibir, por favor? Por supuesto. Muy buenas tardes, chicos. Adelante. Señora ministra, un gusto saludarles. Igualmente. Dos cositas. Les habla el presidente del club de fans de la banda Gorgó. Es que no pude conectarme ahora. A ver si anda Gorgóito por ahí, que me dé el correo donde había que pedir las dos secciones de él, por favor. Y segundo, señor presidente, estamos con usted. No afloje. No afloje. La respuesta es sí. Que firme, nada más. Gracias, señor presidente. Vamos con la siguiente llamada acá, envelando los ojos a la conferencia de prensa, 905-22-00-00. ¿Cuál es su pregunta? Adelante. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Una pregunta, doctor. Cuando construyeron la asamblea legislativa, tuvieron problemas. ¿Por qué con este nuevo proyecto de ciudad-gobierno se le pusieron chavas? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿De este en el clavo? ¿Qué va a ser la diferencia? Que esto lo está proponiendo Rodrigo Chávez Robles. Y que probablemente... Pero por eso entonces, si usted está tan seguro de eso, ¿por qué no me permite mañana entrevistarlo aquí en Pelando? Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Así hablaremos de algunas cosas de ciudad-gobierno y la oposición que tiene en este momento la Contraloría General de la República respecto a este proyecto donde hay, según la Contralora, algunas cosas que no están claras, señor presidente. Cuando usted tenga... Entonces yo lo invito a que mañana, que es jueves, hagamos una entrevista aquí, en Pelando, a usted yo. Jueves. Y yo lo entrevisto y le parece, le hacemos bien interesante, donde tocaremos puntos importantes como ese que acaba de decir el señor, presidente. Respetuosamente le voy a contestar. Cuando usted tenga lo que se ocupa para ser una entrevista en vivo, le consigo una entrevista. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Buenaventuría, buenísima, mucha gente quiere preguntar. ¿Estás volando el ojo? Vamos a otra llamada. ¡Adelante! Bueno, ¿me escuchan? Claro que sí, caballero, bienvenido. Pues felicito por el programa. Muy amable. Una pregunta, presidente, y no sé qué opinan. No se podrán meter dos preguntitas ahí, rápidas. Una, que... ¿Por qué el pueblo? Que si el pueblo estará de acuerdo en que los diputados sean electos en forma directa. O sea, que nosotros podamos elegir el nombre del diputado que queremos ahí. Y, número dos, que un puesto de elección popular no pueda aplicar a otro puesto de elección popular en los próximos cuatro años. Así los diputados ya no llegan haciendo campaña como ahora, sino tienen que trabajar. ¿Está usted de acuerdo en que se elijan a los y las diputadas de la Asamblea Legislativa? ¿Sí o no? La señora Patricia quiere hacer la pregunta otra vez, pero ahora sin leerla. Es para la Catarina, menos. ¡Adel! ¡Adelante! Continúo con mi pregunta. ¡Adelante, señora Patricia! ¡A ver, Patricia! ¿Cuáles son los pasos claves y los desafíos potenciales en la implementación efectiva de programas de educación financiera en las escuelas? ¿Y cómo podemos garantizar su éxito en el desarrollo de habilidades financieras sólidas en los estudiantes? Oiga, dos reglones más y me empaten en el discurso mío. Gracias, señor presidente. Doña ministra, doña Catarina Müller. Señora ministra, nos vamos a estar en la Comercia de Prensa de Plano. Tenemos más temas. Adelante, Cristian. Yo soy Mario Alfaro. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Adelante, Cristian. Adelante, Cristian. Adelante, Cristian.